Música Elegí Vitamina Tarapacá para traer a mi hija porque me queda cerca de mi casa. Está súper central, está accesible también a varios lugares donde yo a veces ya sea tengo que irme al trabajo o venir de mi trabajo y también porque lo encontré un buen centro educativo. Sí, considero que es clave que vuelvan al jardín o que asistan al jardín porque encuentro que ayuda mucho a su desarrollo, a su desarrollo social, a su formación como personas, a su aprendizaje de acuerdo a la edad y también que jueguen, que me gusta que tengan ese momento tan importante en la vida de los niños que es jugar y compartir con otros niños de su edad. He visto una evolución súper positiva, me enseñaron casi a caminar porque viene desde chica hasta aprenderse los números. Juegan mucho, le enseñan y la educan también. Le enseñan cosas y refuerzan la educación que nosotros le estamos dando en el hogar. El equipo educativo de Vitamina Tarapacá me parece súper completo, súper profesional. Me gusta porque están siempre súper preocupados de los niños y súper atentos a todo lo que está pasando con la contingencia. El programa que tienen implementado acerca de las medidas sanitarias lo encuentro súper bueno. Me gusta mucho que sean súper responsables, que sean súper estrictos en el control de ingreso, tanto de ingreso como de salida de los niños y de los padres también y de las personas que vienen a buscarlos. Yo recomiendo Vitamina Tarapacá porque es un centro que cumple con todas las medidas de seguridad con respecto al COVID. Es un equipo profesional, súper dedicado y en cuanto a la estructura e infraestructura también es súper segura. Yo estoy súper conforme y súper feliz de tener a mi hija acá en Vitamina Tarapacá. ¡Gracias! ¡Gracias!